¿Qué es la que hay, Corillo? Mira, estamos aquí, Puchu, estamos activos en el cine, en Las Catalinas, en Caguas. Y es que vinimos a ver una película, y yo les voy a decir, no vamos a ver esta, no vamos a ver esta, échate pa' acá, échate pa' acá. Vamos a ver nosotros, nosotros los de la fe. Nosotros los de la fe es una película cristiana que ustedes tienen que ir a ver. Y no solamente vamos a verla nosotros, sino que va a ver un Corillo de gente que nosotros regalamos 100 boletos. Así que vamos a preguntarle a hijos de pastores, hay gente que, vamos a ver qué les parece esta película. Vamos a hablar con el director, hay un astol aquí. Yo creo que este tipo, este tipo, este tipo está aquí, el actor principal. Así que vamos a ver si podemos hablar con él. Ustedes saben, vamos a reportar lo más necesario y lo más duro para que Roby Plus. Vamos pa' allá. Bueno, yo se los dije que esto iba a empezar, o sea, rápido. Y ya ando con los directores, con Julio Román y Arturo Allen. Los directores de esta película que ustedes ven que, o sea, yo no les voy a explicar. Ellos les van a explicar de qué trata la película. Arturo, cuéntanos por ahí. Bueno, es una comedia divertidísima, familiar, que narra la vida de una familia de cristianos. El paso de 20 años y todas las cosas que enfrentan, sobre todo cuando los hijos empiezan a crecer y ven las cosas y piensan de manera diferente a los papás. Todos los conflictos familiares, los enredos y, bueno, muchísimas cosas más. Ese es solo el comienzo. Bueno, es una comedia. Vas a reír, vas a tocarte el corazón, vas a ser confrontado y la vas a disfrutar. Oye, así que nosotros vamos a entrar pa' allá. A mí me están preparando el post-con, me tienen los Nachos Redia ahí adentro. Y vamos a disfrutar de esta película y después vamos a preguntarle a la gente, porque la gente es la que va a decir si está bueno o no. Vamos a ver si la gente se ríe o no, ¿ok? Así que vamos a ser catadores de esta película y vamos para allá. Seguimos informando. Pues ni rastrillos ni navajas pasarán por este templo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oye, ustedes escucharon. Esta película trata sobre hijos de pastores. Así que vamos a ver si conseguimos por aquí algún hijo de pastor y nos diga algo que solamente un hijo de pastor va a entender. ¿Tú eres hijo de pastor? Claro. ¿Seguro? ¿Seguro? Pruébalo. Soy hijo de pastor y obviamente en todos los cultos siempre me siento en la primera fila. Soy hijo de pastor. Soy el primero en llegar a la iglesia y el último en salir. Soy hija de pastor y obviamente que soy la que canta, la psicóloga, la que guía, la que la lleva, la que la trae, todo. Soy hijo de pastor y obvio, tengo que estar serio. Soy hijo de pastor y obvio que mis experiencias de vida siempre son parte de la práctica. Soy hijo de pastor. Obviamente, toco guitarra. Toco piano, toco batería y canto. Soy hija de pastor y obvio, tengo que ser perfecta. Soy hija de pastor y obvio que si falta el que canta, el que predica, el que lee la Biblia, me toca a mí. Soy hija de pastor y obviamente en vez de llamarle a mi nombre, me llaman como la hija de los pastores. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Eso quería escuchar. Bueno, antes de todo, agradecerles mucho, de verdad. La verdad es una emoción enorme para mí compartir aquí esta primera presentación. Son los primeros que están viendo aquí, los boricuas que están viendo la película. Esto es hermoso. Puedo compartir con ustedes. Esta bendición es un regalo maravilloso. Onedo, ¿qué te pareció la película? De verdad que está súper dura. Me reí demasiado. Como que tiene un montón de cosas con las que me pude familiarizar, con las que me identifiqué. Así que tienen que venir a verla. De verdad que la película está demasiado graciosa. Se van a reír demasiado. Está súper dura. Y, espérate, tú eres hijo de pastor, ¿verdad? ¿De pastores? Hijo de pastor. Desde pequeño soy hijo de pastor. Así que ya tú sabes. No te creo. Pruébalo. Pruébalo. Soy hijo de pastor y desde que nací siempre he dormido debajo de los banquitos en los cultos. Y en las vigilias debajo de los banquitos desde pequeño. ¿Qué les pareció la película? Espectacular. ¿Les gustó? Sí. Igual, igual. ¿Y se la recomiendan a la gente? Claro, claro. ¿Por qué se la recomiendan a la gente? Actualizada. Al momento. Bueno, primero que me encantó lo que hicieron. Me encantó el trabajo. Me parece que es una verdadera comedia. ¿Sabes? Lo puede ver alguien, yo creo que alguien, un cristiano como que alguien que no asista a la iglesia, que no se congrega ni nada, yo creo que también lo puede ver y también puede disfrutar de lo que es una buena comedia, de verdad, al fin una buena comedia. Eso tengo dicho. Ahora, algo que tengo que decir que lo dije ahorita en una entrevista también. ¿Qué me hicieron? Es bien importante decir esto. Mi esposa no se ríe con nada. Es bien raro que ella se ría con cualquier comedia y yo acabo de ver a mi esposa acarcajada. Ella es como que, espérate. Entonces, súper cool. Así que nada, los invito a todos. Vengan, asistan. No se van a arrepentir. Después me escriben. Me escriben. Si usted la ve más, usted me escribe y yo le voy a decir, está mintiendo. Ok, ok, ok. Así que no. De verdad que se la recomiendo un montón. Nos encantó la experiencia. Nosotros los de la fe, vayan a verla ya disponible en todos los cines. Para mí es una película muy necesaria. Tocas temas muy relevantes como los que son la religión, el daño que hace la religión. Cómo descalifico, descarta a aquellos que quieren buscar genuinamente a Dios, pero no tienen esa oportunidad porque rápido les ponemos un label. O sea, yo diría que es cool. Vengan a verla. A mí me encantó. Se la recomendé. Yo la vi primero, ¿verdad? Porque tenía que tomar unas notas, ¿verdad? Y aparte de eso, opinar en otro programa. Y para mí fue excelente. Toda la producción, el elenco, los temas que se tocaron, que fueron hasta el tema de la pubertad, se toca. El tema tan difícil de la adolescencia, en la fe. Y todo ese tipo de cosas que para mí son muy relevantes y muy pertinentes ahora, en tiempos como este. Dígame una parte, sin dar mucho spoiler, una parte que la hizo reír como que, ah, yo me reí demasiado en esta parte. ¿Qué te acuerdas? Los baños de cuatro mil y pico de día. Ok, nada, tienen que ver la película, tienen que ver la película. ¿Por qué deberían ver el público, nosotros los de la fe? Eso es lo que creen, quieren ir al cine a disfrutar. No, la van a pasar increíble, van a recibir un mensaje espectacular. Van a poder compartir con familia, con amigos, a reírse, emocionarse. Todo eso van a vivir. No les digo más porque quiero que se sorprendan ustedes. Vayan al cine a verla. No le hice más porque quiero pipe esa, no le hice más. Para que lo sepa. Oye, una película que va a transformar vidas. No se la pueden perder y obviamente regar la voz para que sigamos haciendo buen cine que construya. Y ahora suéltalo. Yo creo que nosotros, los de la fe, nos retrata de una manera tan interesante. A través de la comedia nos invita a evaluarnos y a examinarnos. La vida de la iglesia es imperfecta. Y cuando se ve esta película, a través de la risa, yo me digo, wow, yo estoy ahí, yo estuve allí, yo he vivido esto. Así que invito a la iglesia para que de una manera clara, de una manera objetiva, veamos esta película y nos examinemos. No, ciertamente tenemos que mejorar. Ciertamente hay áreas que como iglesia tenemos que mejorar, pero Dios nos va a ayudar y Dios nos va a ayudar a que eso se logre. Perfecto. Pastor, ¿le gustó la película? Sí, no, definitivamente. Es una crítica cómica y constructiva que nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestra función pastoral y en nuestra liturgia, en nuestras iglesias. Así que yo recomiendo, invito a la gente a que vengan y participen y vean la película y la patrocinen, porque es simplemente un manjan que se presenta sobre la mesa para que nosotros podamos ser mejores ministros. Perfecto, perfecto. Mira, las familias pastorales tienen que ver esta película. Definitivamente. Somos pastores y yo invito a las familias pastorales para que la vean, para que se sienten, para que luego allá en la casa, en el carro, se evalúen, se rían y miremos qué cosas tenemos que mejorar. Ya ustedes lo escucharon. Todo el mundo tiene que ir a ver esta película, nosotros los de la fe. Pastores, hijos de pastores. Y si tú eres de la iglesia y no eres hijo de pastor, como quiera, tienes que venir a ver esta película porque te vas a reír en cantidad. Esto es una comedia sana y en verdad, en verdad, está brutal. Ya ustedes lo vieron, yo no se lo tengo que contar. Esto fue Uchu, reportando para Keropi Plus. Estamos activos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.